Hola Poli Amigos y Poli Amigas, yo soy Poli Andrea Díaz y hoy día les voy a enseñar a hacer una espuma espacial. Antes de empezar, siempre, siempre debes de tener la supervisión a un adulto. En este caso yo tengo a mi papá. Nat Your Up es el programa de Nat Your Kid que enseña a los niños la ciencia de forma divertida. Conducido por Sebastián Villalobos. ¡Vamos a comenzar! Los ingredientes son colorante alimenticio, el color que tú quieras, agua oxigenada, jabón líquido, levadura en polvo, agua tibia, una botella. Puede ser de gaseosa, de agua, de todo lo que tú quieras. Y una cuchara y un embudo. ¡Vamos a comenzar! Lo primero hay que poner una cuchara de levadura en el vaso con agua tibia. Lo mezclas hasta que no haya ningún grumo. Esto te puede tomar un poco de tiempo. Listo, ya tenemos nuestra mezcla. Con la ayuda de un embudo vamos a vertir nuestra mezcla en la botella. Ahora vamos a poner el jabón líquido y le vamos a poner el colorante. Puede ser cualquier color. Voy a poner amarillo y un poco de azul. Listo. Sacamos el embudo y vamos a mover circularmente la botella. ¡Listo! ¡Qué bonito color! Y ahora vamos a poner el agua oxigenada. Igual yo ya lo tengo aquí en este tubito. Una, dos... ¡Qué miedo! ¡Qué bacán! Bueno, ya tenemos nuestro experimento. Recuerden ver Natriola por Natriokids todos los días a las 7 de la noche. ¡Chao! Antes de empezar, tienes que tener siempre la supervisión de un adulto. En este caso yo tengo a mi papá. No, porque no es así. Esta vuelta. Vamos a ver... Avertirnos... Estás bien. ¡Tengo miedo! Tiene que ser una película de terror, ¿no? Que te puedas controlar... ¡Gracias!